¿Qué es lo que puedo portar? ¿Qué es lo que puedo portar? ¿Qué es lo que puedo portar? Lo único que es género. Si no haces bien género, gran problema. Los japoneses, un poquito más listos. O sea, intentamos disimular. Aunque se ha portado un poquito más, imagínate, si un plato muy bonito, engañamos, ¿no? Surtake es muy bonito. También, todos son cabezas. O sea, utilizarlo en cinco sentidos, bien, todos, en tu casa o en tu restaurante, imagínate si. Es un detalle. Esa manera de portar, sea una cosita de detalles, o pepinos, o lo que sea, es un detalle para que intentan mostrar cada sus tiempos, ¿sí? Cada cosa es distinto. Y encima, salsas distintos, más intensos, ¿sí? Hay salsas, salsas de soja también. Varios clases. Más salados, más dulces, ¿sí? Más concentrados. Todo hay que elegir cada su tiempo y su gusto, y cada su función de pescado. ¿Hasta aquí va bien? ¿Sí? Voy más. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.